Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy nos toca hablar de PlayStation VR porque Sony está regalando a los poseedores del casco de realidad virtual un adaptador para la cámara de PS4 para que pueda funcionar en PS5 y podamos jugar a los juegos de realidad virtual de PS4 en la siguiente generación así que de esto va este vídeo de cómo podemos solicitar nuestro adaptador gratuitamente y por qué es necesario hacerlo pero antes de ir a la información quiero recordaros que dejar vuestro like, compartirlo y suscribiros ayuda mucho al canal y si queréis ayudar aún más, en el banner tenéis los enlaces a Patreon, Paypal y miembros del canal dicho esto, no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos, que comenzamos Como todos sabéis, la PlayStation 5 se estrenará en Europa el 19 de noviembre de este año en muy poquitos días así que ya se va acercando el momento de los que quieran poder comprarla y aquellos que tengan la PlayStation VR me imagino que querrán jugar a su juego de realidad virtual que jugaban en PS4 en PS5 así que bueno, Sony ha preparado un regalo para estos usuarios es que consiste en un adaptador de la cámara de PS4 para que pueda funcionar en PS5 porque esta cámara no podría entrar en la PS5 sin ese adaptador y la cámara de la PS5 no es compatible con la cámara de PS4 con la realidad virtual, mejor dicho, de la PS4 así que necesitamos ese adaptador para que funcione los PlayStation Move, la pistola y en fin, todas esas cosillas bueno, ¿cómo podemos pedir este adaptador gratuitamente? pues estamos en la web de Sony en playstation.com.es nos venimos aquí y ahora tenemos que pinchar en hardware nos venimos a PS5 y dentro de PS5 tenemos que pinchar en periféricos una vez en periféricos cuando cargue la web nos venimos abajo, 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 abajo casi al final ¿vale? a la parte de cámara HD y si veis pone aquí adaptador para PlayStation Camera conecta PlayStation VR a tu consola PlayStation 5 para disfrutar de los juegos de PlayStation VR compatibles para conectar PlayStation VR con tu consola PS5 necesitas tu PlayStation Camera para PS4 con su adaptador no es necesario efectuar compra alguna ¿qué cámaras son compatibles con este adaptador? pues los modelos CUH-CI1 o CUH-CI2 ¿vale? el número 1 el número 1 es este ¿vale? esta es la CUH-CI1 y el número 2 es este así que estas son las dos cámaras compatibles con el adaptador gratuito para PlayStation 5 ¿vale? bueno pues aquí solicita ahora todo adaptador de PlayStation Cámara le damos y nos llevará a una nueva página en la que podremos solicitar ¿vale? ¿qué ha pasado? ¿por qué? ¿no sale este error? bueno pues parece ser que pinchando en el enlace oficial que nos pone Sony nos lleva a una página de error así que he tenido que buscarme la vida por otro lado para llegar a la página en la que se puede solicitar el adaptador de la cámara para PS5 así que voy a dejaros en la descripción del vídeo la página exacta que es la que estáis viendo ahora en la que se puede solicitar el adaptador ¿vale? para que por si os da ese error pinchando en el link oficial de PlayStation pues que podáis acceder directamente a la web sin necesidad de navegar por la web oficial de Sony bueno pues una vez que lleguemos a esta web sea como sea como veis vamos a necesitar darle a no soy un robot y pasar un cacho de estos en este caso pues me piden pasos de peatones un montón vale verifico le damos a siguiente y ahora nos dice como solicitar el adaptador lo primero que nos dice es que tenemos que introducir el número de serie de PlayStation VR que encontrarás en la parte posterior del procesador sin incluir guiones ni espacios como veis el procesador es este la unidad procesadora y aquí encontraríamos nuestro número de serie que tenemos que introducir aquí sin guiones ni espacios bueno pues ya he introducido mi código mi número de serie de mi unidad procesadora le damos a siguiente y ahora lo que nos piden es información de envío vale nuestro nombre apellido correo electrónico confirmar buscar mi dirección o introducir vuestra dirección manualmente y los datos personales que has proporcionado anteriormente se procesarán de acuerdo con nuestra política de privacidad ten en cuenta que rellenar este formulario nos garantiza la recepción del adaptador así que bueno esperemos que que esto sea fiable y recibamos nuestro adaptador gratuito tal y como se supone que debería de ser así que nada rellenáis estos últimos campos y se supone que el adaptador os acabará llegando a casa de forma gratuita así que nada hasta aquí el vídeo espero que toda esta información os haya resultado útil espero que podáis disfrutar de vuestros juegos de realidad virtual en PS5 y nada muchísimas gracias por ver el vídeo que tengáis un gran día y hasta la próxima chao chao Chau 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 Chau